¿Sabes cuando encuentras un juego que logra engancharte horas y horas? A pesar de que a lo mejor no sea como lo último del mercado, ni algo que sea considerado triple A? Pues... Turmoil. Este juego me tiene enganchadísima. De hecho, me tiene más enganchada de lo que en un principio yo me imaginaba, porque yo vi el juego y vi que me llamaba la atención, pero una vez que comencé a jugar, me enamoró. Es un juego un poco simple en ese sentido. A lo mejor por eso también es fácil que logre atraparte, y por eso voy a comenzar explicando un poquito del mismo. Tengo esta partida que la empecé hace poquito, de hecho en dos días, tengo unas 10 horas de juego. Estaba malita, un poquito así con insomnio, no podía dormir. Y digo, bueno, pues mira, grandes males, pues grandes remedios. Y este remedio es sacar petróleo. Un juego que está destinado a muy buen precio, que además se puede conseguir más baratito también por las páginas que ya conocéis. Y que tiene un DLC que salió hace poquito, que cuesta unos 5 euros. ¿Y qué trata? ¿Quién nos vamos a encontrar en este juego? Bien, como comento, el juego se va a centrar en extraer petróleo. Y en forrarnos, en hacernos ricos. Aunque realmente todo, 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 se sienta también en ser alcalde. Pero por ahí no va el gameplay. Simplemente tú tienes que intentar conseguir dinero y lograr, como comento, pues, ganar en una subasta y tener el mayor porcentaje al final de esta partida. Bien, aún así, en eso no nos vamos a centrar. De hecho, de momento, no lo tengo desbloqueado. Simplemente veis aquí un pueblo, ¿no? Vamos a la alcaldía, donde está el alcalde. Y primero de todo, tenemos que empezar con la subasta de la tierra. Siempre, antes de ir a sacar petróleo, tienes que seleccionar en qué zona lo quieres sacar. Dura por periodo de un año. Aquí veis un montón de numericos, ¿no? Bueno, vale, pues, cuanto mayor sea el número, mejor. Normalmente el truco aquí, por ejemplo, está en... ¿Veis? Por ejemplo, 43, 42, 41. Se sigue cierto patrón. Entonces, si estás en una línea muy mala y al lado también hay un número malo, seguramente esa, que tú estás mirando del medio, sea malísima. No sé muy bien por cuál tirar. Bueno, vamos a empezar a pujar. Tenemos tres rivales que han seleccionado estas. Yo no quiero esta. Bueno, pues, la verdad no sé muy bien por cuál irme. Aquí vemos que va bajando. Aquí también, todas van bajando en ese sentido. Bueno, no importa. Voy a intentarlo aquí. No tengo mucha fe en ese sitio, pero bueno, no pasa nada. Bien, pues una vez después de eso, ustedes, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver el juego. Yo os enseño ahora el juego, no os preocupéis. Simplemente porque nada más iniciar, aparecemos aquí. Entonces, pues, tenemos aquí diferentes mejoras para poder comprar. Tal cual, pim, pam, todo genial. Yo, de hecho, lo que voy a hacer ahora es ir a la fábrica. Y voy a mejorar esto. El ramal. Y venga, vamos a acabar. Ya está. Listo. Y ya iniciamos dentro de la partida. Dura un año, como veis, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Y cómo se juega? ¿Cómo se empieza? Pues yo, de momento, esto lo podéis jugar de la manera que ustedes podáis ver también adecuada, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes poner topos, que los topos van por aquí excavando buscando petróleo. O puedes poner a estos personajes, ahoris, que básicamente van así, como con una vara. Y cuando ya encuentran petróleo por aquí, pues, se ponen así, se hacen la señal y tú ya vas buscando. A la izquierda y a la derecha veis dos empresas con un precio que va oscilando. Ese precio es al cual te van a comprar el petróleo. Entonces van a existir determinados momentos en los cuales tú no vas a querer venderlo. Porque a lo mejor ahora aquí a 0,90 y subiendo. Pero es que a lo mejor puedes encontrarte perfectamente con un momento que se venda a, tal vez, y no me estoy quedando corta, 0,20. Es como un plan de, uff, qué horrible. Para eso que está, pues, esto, el silo este para almacenarlo. Que además yo te tengo puesta ahora mismo una mejora para poder ponerle un piso más. Ahora mismo me queda este más cerca, aunque sea... Este que te den más, prefiero tener este aquí porque solo tengo un caballito. ¿Y qué más da? Bueno, pues da bastante. Los caballos son las carretas, mejor dicho, no el caballo, ¿vale? En la carreta donde vas a transportar el petróleo. Si os fijáis por aquí, veis que va subiendo el petróleo. Si sube arriba del todo, pues, pfff, va a ser como un mini volcán. Vas a sacar un montón de vertido y además de que vas a perder ese petróleo, van a molerte una multa. Entonces lo conveniente que es, por ejemplo, tener dos carretas. Dos carretas por extractor. Una para llevar a vender el producto y la otra para meterlo en almacén. Esto es al menos como yo lo hago al inicio de la partida. Como ahora tengo encima dos extractores, pues, básicamente voy a poner aquí otro más para que también se encargue de llevarlo. ¿Veis que la llenan y van para allá a venderlo? Y así es el cometido del juego. Usted dice, bueno, no tiene mucho más, ¿no? La complejidad del mismo va aumentando progresivamente a medida que vamos descubriendo nuevos terrenos. Ahora estamos en el primer mapa de todos. Aquí simplemente buscar petróleo ya está. Pero es que perfectamente en la siguiente a lo mejor te vas a encontrar ya con un problema. Y es que hay rocas y no puedes mandar la excavadora por aquí, el tubito como si nada. Tienes que mejorarla y la mejora es cara de narices. Entonces ya digo que está ahí un poco la chicha del asunto. Y luego en la siguiente también hay algo nuevo, algo problemático. Va de esa manera. No creo que sea un juego en ese sencillo, a lo mejor. A ver, es fácil de aprender a jugar. De dominar a lo mejor tardas un poquito más. Y por lo que parece ser, con el DLC que incorporaron, aunque hay varias cosas que las mejoran, también no sé si es un poco más complejo. Aún no he llegado a probarlo porque querían bien sacarle el partido al juego base. Que es este que está moviendo por aquí mismo. El juego, por cierto, desgraciadamente no tiene de momento... No sé si lo llegará a tener en algún momento. No quiero vender. ¿Ves? Ahora mismo está a un precio que no quiero. Lo voy a guardar todo en el almacén. Está bajando este también. Espérate. No me termina... Esto no me termina de venir bien ahora. Pero es que si no, voy a tener demasiado... Quiero un poquito solamente. Que deje esto aquí. Ya está. ¿Ves? Para hacer otro aquí. Perfecto. Pues nada. Que se dediquen ahora ahí a estar metiendo el petróleo en el silo. Y de mientras voy hablando con ustedes. Como comento, el juego está genial. A mí me gustó mucho porque... No te hace falta de pronto un tutorial enorme para aprender a jugar. Ni para empezar a divertirte. Ni de un montón de cosas. Y a veces viene bien también. Tengo juegos de todos los estilos. O sea, literalmente. Pero juegos así de este rollo de estrategia... Bueno, más bien gestión y demás son los que me suelen gustar mucho. También para cuando... Quiero distraerme un rato. Sin tantas preocupaciones de... Ahora, pues una partida rápida. Que una partida rápida se convierte hoy mucho tiempo. Y aquí estoy. Vale, está subiendo. Vemos que va subiendo. Voy a poner otra carretilla. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, ahora a cuatro. Ya... Ahora cuando venda aquí, voy a poner otro caballito. Para que se quede por aquí. Eso no es todo lo que vamos a encontrar en el juego. Como comento, yo estoy ahora con una partida... Que casi digamos que la acabo de iniciar. Entonces, pues vamos a poder mejorar un radar. Para nosotros poder por aquí mirar directamente lo que hay. También, por ejemplo, podemos contar con... Con mejoras, ya digo, de los hilos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que le puedo poner un piso más. Pero incluso puedes desbloquear una. Que si pones dos puntos, vas a ser como... Más amplio. Para que extraiga el... El petróleo más rápido. Todo ese tipo de cosas. Entonces, como comento, el juego... Está bien. Al principio, yo estuve a punto de pasarme el juego mal. O sea, no de pasármelo bien. Porque no compraba acciones. Yo era en plan de... Va, pero si yo no quiero ser alcalde. Era mi pensamiento. Y luego me di cuenta que realmente la manera de ganar el juego es eso. Y es como... Ah, vale. Ya había un sistema que yo no lo llegaba a dominar. Esta puede ser medio grande. Mmm... No me deja hacer más. Bueno, como veis, incluso esto es una mejora. Que puedo aquí hacer otra tubería. Normalmente hay que vaya. A poner más caballos. Pensé que tenía más trabajando. Vamos a poner otro más aquí. Bueno, esa, como vemos, es amplia. Esta no sé aún el tamaño que tiene. Es que eso se puede ir mirando también más adelante. Bueno, pero es que voy a poner más caballos. Porque, madre mía, qué locura. Vinga, vinga. ¿Dónde encontró? También hay petróleo aquí. Vale. Y aquí creo que... No, aquí ya nos queda. Continuamos buscando poco a poco. Eso sigue ahí. Ahora ya está empezando a bajar. Pero bueno, hasta que no baje de 80, yo voy a continuar vendiendo para quitarme de aquí un poquito y no tener que hacer otro tan rápido. Vamos a poner otro sabio para que busque. Aquí... Esto va así, poco a poco. Hay veces que te vas a desquiciar buscando. Porque el hombre te dice por aquí abajo, por aquí abajo. Y luego resulta ser que tú no lo encuentras. Mira, aquí estamos sacando ya. De aquí también. De hecho, como esta es medio grande, voy a poner que saque también de aquí. Vamos a ver si terminamos hallando. Ahí estamos. Perfecto. Y aquí sí que ya te digo yo que vamos a necesitar otro más. Voy a ponerlo aquí. Tenemos espacio ya aquí. Si queremos ya para dos plataformas más de petróleo. ¡Hueba! Tenemos este botoncito también para que avance más rápido el juego y no tener que estar todo el rato esperando. Y aquí tenemos esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner otro más para que busque. Si el hombre... O sea, tenemos ya uno. Me he olvidado. Si este se marcha y no encuentra nada significa que ya no hay más petróleo que puedas encontrar ahí. Pero como os digo, hay veces que hay... Este se acabó en nada. ¿Se marchó el otro? Bueno, pues entonces acabo de perder dinero tontamente. No hay más petróleo. No sé hasta qué punto. No sé. Vale. Es pequeñita. Al hacer esto, acabo de hacer que vaya peor. Si notáis, aquí no pasa el petróleo entero. Pero bueno, no pasa nada. Tenía que hacer algo. No, no hay más petróleo. No hay más petróleo entero. Vamos a ver si. Vamos a lograr llevarle para allá. Esto sigue bajando. Estaré atento. Vamos a poner un poquito más rápido. 80 para real. Aún nos queda el tiempo. De hecho, aquí hay bien para sacar. Voy a poner otra más. Y así consiste. Ya está. O sea, ya digo, poco a poco vas a ir bloqueando más cosas con el trabajo ahí duro e intenso que le metas, pero se hace bastante ameno y entretenido el juego. Y luego encima está, como digo, el DLC que tiene muy buena valoración en Steam. Yo no lo he llegado a probar aún, como comento, pero estaré encantada de probarlo dentro de poquito. Vamos a vender también. Como veis, ya llevamos 10.000 dólares y pagamos al principio 2.000 simplemente por empezar a hacer esto. Eso sí, por la subasta del sitio. Bueno, 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 bueno. Hay tantos caballos. Se está teniendo algo tan caro. Ya pone esos caballitos más que también se pueden mejorar, ¿vale? Para que tenga las caretas mejor, pero yo aún no lo tengo. Vemos que aquí ya se gastó. Aquí también. Aquí debe quedar poquito. A ti también no debe quedar mucho ya. Eso ya le queda poca chicha. Si logras extraer todo el petróleo, te dan puntos extras. Yo ahora mismo no creo que vaya a lograrlo, aunque aquí ya vemos que se acabó. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos ahí una buena reserva que ya está ahí también. A ver si lo logro vender ahí. Exacto. Bueno. Vamos a dejar que venga todo el petróleo. Ya no puedo sacar más. O sea. Ya está. Entonces le damos aquí y ponemos retirar arrendamiento de la tierra. ¿Esto para qué es? Porque si tú ya extraes todo el petróleo del que cuenta ese mapa, puedes ya decidir dejar la zona de la subasta antes y te dan un dinero extra. Y además ahora deberí de ver que... ¡No! ¿Pero qué dice maldito Sauri? ¡No! ¡No! No se pueden pasar cosas como esta porque no has mejorado al personaje al último nivel. Os explico. Sauri al principio tiene una mejora un poco horrible. Básicamente tiene un alcance muy limitado y también va lento como el demonio. Puedes mejorar la velocidad a la cual encuentra petróleo para ganar tiempo. En este juego el tiempo es crucial. Nunca va a pasar de más de un año en el que tú estés ahí sacando el petróleo. Todo el rato va a ir cambiando y por supuesto la zona donde se encuentra el petróleo también va a variar. O sea, no va a ser la misma. Entonces, como comento, en este caso yo, claro, me olvidaba de que no lo tenía la última mejora y no termina de buscar a toda la profundidad. Así que acabo de perder mil pensando que ya no había más. el Sauri ya no me iba a encontrar nada. Pero porque ya no llegaba hasta ir a búsqueda. Son tres niveles máximos, ¿sabes? O sea, que me falta solamente uno y ¡yeee! Al menos nos han dado los mil por reintegro temprano, ¿vale? Pero no los mil por tener todo listo. Ya, nos habíamos puesto en tres mil. Aquí vemos que, bueno, acabo de ganar. Ups. Pero ¿qué sucede? Que la máquina también es un poco puñetera porque nosotros podemos ver las mejoras que ellos van colocando. ¿Veis? Tiene un 5% de la fábrica, el taller, del establo. Yo, por ejemplo, tengo aquí un 16, un 21 y un 0 del establo, pero... ¿Veis? 0, 0. Una vez que empiece la subasta, ¿qué pasa? Que ellos tienen dinero, van a empezar a subastar, le va a importar poco. O sea, las mejoras vienen bien hasta un cierto punto. Tampoco conviene estarse todo el rato el dinero en mejoras porque si no, luego no vas a poder ser alcalde ni de coña. Porque ahí ya no tiene lógica. O sea, a veces pagan una millonada por un 1% de la compra de lo del alcalde y en otras pagan poquísimo por un 5 o un 6% y te quedas con el alma rota. Bien, como veis aquí, 15 mil cuesta lo de la profundidad. ¡Me cago en la leche! Tengo dinero de sobra, Eduard, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Cómprame algo! No lo lamentarás, lo estoy lamentando ahora. Aquí tenemos los topos y aquí tenemos el escáner. El escáner es algo que yo sobre todo empecé a usar luego bastante. De hecho, me volví como adicta al escáner y no aconsejo tampoco mucho su uso porque gasta un montón. Pero es que te revela la zona, no tienes que estarte con el rollo de tubería porque ahora, claro, ahora todo es jauja, ahora todo es fácil, todo es sencillo. Pero es que más adelante nos vamos a encontrar con cositas nada buenas tampoco ahí abajo. A ver, no te vas a encontrar un alien, sería un poco extraño, pero cosas que te van a fastidiar cuando creas las estructuras. Entonces, a lo mejor se me nota que soy un poco hippiada con el juego. Es que lo estoy, es que me encanta. O sea, me gusta mucho, está genial. Y encima ya digo, es que de oferta el juego, si ustedes en plan es que es un juego caro y demás, este juego no es caro. De por sí, sin estar de oferta está a un muy buen precio. Si ya encima lo pillas de oferta ya ni te digo que lo podéis conseguir por 12 euros. O sea, está muy bien. Luego está aquí la taberna donde podemos, pues digamos, hacer tratos con, por ejemplo, los dueños de los negocios y con Williams, que es el del banco. No compréis nunca en el banco. No, compréis. Son unos usureros, unos ladrones, unos canallas. Yo nunca, bueno, sí, la primera vez pedí un crédito y a la siguiente partida, o sea, la siguiente vez que fui a traer petróleo ya está game over, ¿vale? Porque fue en plan de oh, toma, tienes no sé cuánto de interés menos. Es muy chido. No, no caigáis en eso si jugáis, por favor. Y si ya jugáis y diréis, dadme algún consejo me lo voy a evitar perfectamente. Bueno, esto, aquí donde no tenéis que entrar, al banco. No, no. Te van a robar solamente por entrar. Y nada, pues no mucho más. Esto lo voy a mejorar también. Sí, voy a mejorarlo para esperar más rápido. Listo. Pues nada, esto era la idea. O sea, hoy lunes era día de jugar. Bueno, a lo mejor están viendo esto un martes, un miércoles, un sábado. Pero cuando subo este vídeo es un lunes y eso significa que normalmente los lunes subo juegos retro o indie. En este caso toco indie con uno que me gusta mucho, del cual no voy a estar haciendo serie, pero puede que a lo mejor en algún momento me dé por subir algo. O sobre todo en Twitch o cualquier cosa hablando con ustedes de mientras. Pero aquí en este juego yo lo quería mostrar porque me gusta mucho. Sinceramente, está genial. Entonces, os lo recomiendo por si os gusta. Y nada más. Eso es todo, amigos. Que vaya todo muy bien. El próximo lunes ya os garantizo que seguramente vamos a tener The Ads Coming, un juego de Android, ¿vale? Y nada, esta semana también tengo ya en mente las siguientes cosas que van a venir. Si alguien tiene cualquier duda con respecto a series y demás que me comente, que lo intentaré comentar en los comentarios. La siguiente semana viene la review del anime. Todo está dicho ya.